Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Debido a las prisas, agobios y miles de anuncios y ofertas comerciales de esta época que nos aturden y nos restan capacidad para entrar en sintonía con el Creador En este momento les invito a situarse en una actitud de recogimiento para poder sentir y descubrir la presencia compasiva y salvadora de Dios en cada una de nuestras vidas e historias Música Música Qué importante es ver la humildad y eso nos ayuda, nosotros que somos servidores públicos El servir a la población, creo que ese es el fin y el objetivo de que estamos acá Música 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 Música